En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Humberto. Elda Francisetti nació en la provincia de Córdoba. Comenzado los años 70, conoció a Renato Colauti. Fruto de la pareja, en agosto de 1974, nació Humberto. Transcurriendo el año siguiente, Renato fue preso político. En septiembre de 1976, producto de una nueva pareja con Roberto Ferri, Elda tuvo a Elena. Ocho meses después, Elda y Roberto fueron secuestrados. Ambos permanecen desaparecidos. Los chiquitos fueron abandonados en el lugar de secuestro. Él ya, mi papá ya se empieza a contactar con las abuelas desde la cárcel. Por medio del consulado italiano y por medio de otras organizaciones, ya estaba buscándonos desde la cárcel. Sí, él apenas salió, creo que el primer lugar que fue fue Abuelas. 1983. Abuelas de Plaza de Mayo localiza a los chicos. Habían sido rescatados por unos vecinos, quienes los entregaron a la familia Ferri. Hasta entonces, el vínculo de Humberto con su familia biológica estaba roto. Cuando yo dije ser Alejandro Ferri, tenía nueve años. ¿Qué me acuerdo? Me acuerdo el día que llegó mi papá con las abuelas a la casa donde yo vivía, a la casa donde yo vivía, que era en el Palomar. Y nada, ese es el último recuerdo de Alejandro Ferri, que después nunca más fui, ahora soy Humberto Colauti. A poco de ser localizados, Renato recupera su libertad. Entonces, Humberto puede reencontrarse con su papá. Yo tuve la suerte de tenerlo a mi papá. Para los otros nietos que están solos, si bien tienen algunos tíos, pero bueno, es todo, abuelas. Y más para nosotros que fuimos los más chicos, nosotros cuando eran nuestras abuelas. Nuestras abuelitas eran, para mí venir a Buenos Aires era venir a visitar a mis abuelas. Yo conocí una abuela mía poquito tiempo, la mamá de mi papá, muy poquito. Y bueno, mis abuelas son Estela, Rosa, Bucarita, Raquel, son mis abuelas. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. 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 Gracias.